Lo que busca es que para aquellos pequeños que son cuidados por sus padres o por sus madres que hablan de familia y están con enfermedades ya terminales, por decirlo de alguna manera ya en sus últimos días de vida, quienes los han cuidado tengan en este momento crítico y triste de la vida la oportunidad de que se les brinde unos meses de días libres para que puedan cuidar hasta por ocho días, sino que normalmente a estos pequeños que no les han surgido y a quien han visto deteriorarse por circunstancias de enfermedades catastróficas. Entonces lo que busca es darles una licencia, por supuesto, para que ellos tengan la posibilidad de atender a sus hijos en un último momento de su vida. Fernando Álvarez, la pregunta es sobre que no se pasa solamente para niños con cáncer, también gente que tiene, digamos, esto, accidentes, grave, cáncer o algo así, ¿son ocho días máximo? Por supuesto. No es solamente el tema de enfermedades catastróficas, sino niños que por algunas circunstancias han tenido, digamos, una tragedia, un problema más grave de tránsito o de cualquier otra circunstancia y que no se han visto hasta bien, casi que en peligro terminal de muerte y los padres tengan la posibilidad de atender a los de ellos en sus últimos momentos. Van a ser ocho días inundados que pueden, en un caso excepcional, irse a esta vida. Gracias.